La Secretaría de la Función Pública Director General Adjunto de Estrategia, Planeación y Normativa Gracias señor licenciado por acompañarnos Al licenciado, sin duda, les doy la más cordial bienvenida A continuación se llevarán a los municipales de Amacuzac, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco Funge como testigo Presidente Municipal de Zacatepec Presidentes Municipales, al Secretario de la Contraloría y al Jefe de la Oficina Poner a disposición de ustedes, de las autoridades del Estado A continuación Funcionarios, medios de comunicación, ciudadanos distinguidos, todos Que se tiene como objetivo fundamental ser una administración pública Invitamos amablemente a los presentes a tomar asiento Gracias 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 Gracias